Así lucía hoy la playa capitalina del Reducto en uno de los días más calurosos de este mes de agosto. No solo los turistas han buscado el alivio de un baño en una jornada en la que a las 9 y cuarto de la mañana los termómetros ya marcaban 21 grados en Arrecife, sino que muchos residentes han aprovechado para rebajar algo la sensación térmica en la orilla de la playa. Precisamente la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias lanzó el miércoles un aviso por el aumento de las temperaturas, sobre todo en Gran Canaria, donde se esperan picos por encima de los 30 grados. En Lanzarote la mínima se estima en 22 grados con un viento de componente norte flojo. Uno de los consejos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es que nos echemos protección solar durante todo el día porque la radiación también se espera elevada. Beber mucha agua y líquido es otro de los consejos que debemos apuntarnos en la agenda de hoy, según la Consejería de Sanidad del Gobierno regional o hacer caso del consejo de esta hostelera. Evidentemente la reina de las bebidas para quitarnos el calor, vamos a dejarnos bobería, es el agua. Un buen agua es fantástica, pero cuando nos apetece algo más que, no sé, con algo más dentro, una sangría, pero una sangría hecha en casa, o sea, hecha en el restaurante, hecha por nosotros, por quien sea. Una sangría casera o cerveza, una buena marca y si es posible cualquier Canaria, que estamos en Canarias, vamos a proporcionar lo nuestro. Lo dicho, el abanico, buscar la sombra o ponerse un gorrito de playa, pueden ser gestos habituales durante los próximos días.